Oferta de bonita casa en Vita en zona Coñacoña, con servicios instalados y con cerco eléctrico. Con parque para niños y amplio jardín con árboles frutales. La construcción de dos pisos en buen estado de conservación, con dependencias completas. En total, cuatro baños y siete dormitorios. Con documentación en orden. Cuenta con dos garajes. El precio, 237 mil dólares. Es oferta de Mave.